En los últimos años, el mundo de las ferreterías ha empezado a cambiar en la dirección de convertirse en centro de asistencia para los clientes. Si usted quiere reparar o construir su propia casa o desarrollar un proyecto de ingeniería, cada vez hay más opciones para adaptar la inversión a sus propias necesidades. Magnor Salazar conversó con usuarios y expertos en diseño y materiales de construcción y nos cuenta la historia. El negocio de la construcción está cambiando. Para muchos, lo más práctico es contratar a una empresa constructora. Otros deciden dirigir sus propios proyectos. ¿Y dónde le van a poner los palitos? ¿Quedaron buenos? Marjorie Guevara coordina la logística de la construcción de un CDI en Ciudad Sandino. ¿Por qué se hizo así? Se hizo así porque si contratas a alguien que esté de lleno o a una empresa que se encargue totalmente de todo, pues el costo es un poco más elevado. Salía más barato en cuanto al presupuesto. Lo hiciera yo antes que contratar una empresa. El apoyo de un especialista ha sido fundamental al momento de levantar esta obra. ¿Colaborar en algo? Sí, ando buscando unos baños. Sí. ¿Algún estilo específico? Ya más o menos vino a ver, cotizó. No, no, nada, ni idea. Quisiera el apoyo de los asesores en las ferreterías, en los lugares que se han hecho las compras, es importante. ¿Por qué? Porque primero en mi caso yo no tengo que ver nada con construcción. Esto lo estoy haciendo porque es un apoyo que le estoy dando a mi hermana. Y a la hora de ir a hacer las compras, obviamente ando un poco perdida, desconozco qué materiales hay, cuáles productos hay, la diversidad de productos que puede haber de diferentes precios y calidad. La tradicional ferretería de Mostrador se está convirtiendo en una megatienda de autoservicio para responder a las necesidades de los clientes. Con este nuevo diseño lo que se buscó fue dar una nueva oferta, poner una variedad de productos a disposición de los clientes, de modo que vos pudieses llegar y tomar el producto sin necesidad de esperar a una persona. Dejamos de ser una ferretería de Mostrador y pasamos a ser una tienda de autoservicio. O sea, siempre con el fin de que las personas, los clientes vengan, se sientan bien atendidos, sean atendidos rápidamente y puedan llevar su producto bien asesorado. Y seguro de lo que están llevando. Ahora la ferretería, el concepto ha cambiado. Uno va a varios lugares en Managua que las ferreterías son servicio propio, que uno agarra una canasta y agarra el producto de la pared donde está con su gancho. Lo meten en su canasta y se va a la caja y paga. La asesoría directa de expertos es un valor agregado que beneficia a los clientes. Aquí contás con asesores por cada una de las líneas que nosotros distribuimos. Te podés encontrar personas especialistas en pintura, te podés encontrar personas especialistas en electricidad. Normalmente, lo primero que se le preguntaría es qué tipo de pared va a reparar. Entonces, en base a eso, le definimos un asesor. Normalmente, la mayoría, si fuera de Gixxon, se envía al área de pintura, que ahí tenemos todo lo que son los selladores, las masillas, las pinturas en sí también, para la propia pared. La interacción entre el cliente y el asesor es crucial para evitar errores que pueden encarecer el proyecto. Muchos de nuestros clientes vienen ya con un listado que alguien se lo brindó. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar el listado, hacerle consultas al cliente, ver cuál es el objetivo de ese listado y poderle asesorar. Ver si lo que le están solicitando es lo que él realmente necesita. Porque aquí, eso es lo que nosotros tratamos de prestar como un servicio de valor agregado. Tratar de asesorar a nuestro cliente y evitar que gasten en cosas que posiblemente no van a funcionar para su proyecto. Casualmente, hace poco, bueno, nos pasó algo con una clienta. Ella venía solicitando lo que era un servicio de detención de fuga en su casa. Y es porque dice que siempre le salía alterado lo que era el recibo del agua. Pero en aquel revisor y no había fuga. Entonces, se le asesoró a ella, se le preguntó si ella tenía, por ejemplo, una bomba extractora de aire antes del medidor. Y ella no lo sabía. Una vez que se le explicó el procedimiento y el por qué instalarla, ella se fue súper contenta de acá y bien asesorada. La legendaria ferretería Richardson, fundada en 1954, mantiene la atención personalizada como piedra angular de su filosofía de servicio. Aquí todavía tú tienes que llegar a una vitrina, todo es vitrina. Te atiende el muchacho, le apuntas las cosas que querés, te la sacan, la tocas y todo. Dice, dame esto, dame 10 de esto. Te lo facturan electrónicamente ya con computadoras, por supuesto. Y te lo sacan de la bodega. Eso a veces tiene el bien de que a la gente le gusta la atención personal. Y también tiene el mal que quizá es un poquito más lento. Aquí todavía existen tiendas como esta y hay gente que me dice, no cambies a servicio propio que nos gusta como nos atender. Frank Richardson apuesta que la evolución avanzará de forma más lenta en los departamentos del país. Yo no creo que entre los próximos 20 años vamos a ver eso. Pero quizá en los pueblos grandes como Matagalpa y Estelí. Pero ya en Somoto y lugares así va a ser el dueño con su familia trabajando en una ferretería pequeña y ganando su vida así. Los cambios en la cultura ferretera han beneficiado a los consumidores, pero aún hay espacio para evolucionar. Para mí tiene que mejorar en general porque nosotras visitamos alrededor de tres, cuatro, que son las que están en el top ahorita, el despacho. Es una pérdida de tiempo increíble en el despacho de los materiales. Por ejemplo, ahorita tardé casi una hora esperando una moldura, 20 molduras, que son 20 palitos, digamos. Y tardé una hora esperando ese despacho en una ferretería que estaba vacía, literalmente. Entonces para mí ese es el lado flojo de la ferretería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!